Música Bueno, el proceso de retorno siempre ha sido, nunca nos alejamos del territorio a pesar del temor, de tristeza, de todo. Siempre hemos estado visitando nuestro territorio, siempre hemos estado llegando, cada dos meses, cada cinco meses y así durante los diez años. Hasta el día que nosotros decidimos, que fue en el mes de septiembre, que retornó una parte de la comunidad. Y en diciembre retornamos 103 cabezas de familia, que actualmente es lo que nosotros estamos y ahí hemos resistido. Música Y porque ahora hay muchas amenazas, amenazas y todo para que el retorno no se dé. Pero ya nosotros estamos dentro del territorio y ahí no podemos verlo porque nosotros somos de ahí. Nosotros no estamos equivocados para retornar a un territorio que no nos pertenezca. Eso es de nosotros y ahí vamos a estar y bienvenido a las personas que nos van a acompañar. Música Bueno, para nosotros es importante porque todo lo que nos ha tocado, bueno, antes y después de los hechos, es importante que se asiente todo lo que son los hechos de la memoria histórica para conocerlo y para que haya un sitio donde pueden llegar todas aquellas personas que están interesadas en conocer sobre todos los hechos de memoria histórica en Colombia. Música Música